El poder de lo simple, un libro escrito por Leo Babauta que explica por qué en la vida menos es más. Nos enfocamos en la gestión del tiempo para ganarle al ritmo de vida moderno, pero acomodar más actividades no es la solución, y terminamos estresados y dedicando demasiado tiempo a cosas de baja importancia relativa. Por eso hay que establecer límites, pero lo evitamos porque vivir sin límites suena atractivo, aunque genera ineficiencia que nos lleva a creer que todo es importante y que podremos abarcarlo todo. Sin límites es fácil trabajar más allá del punto de rendimiento decreciente. El trabajo suele expandirse hasta ocupar el tiempo asignado, y si no lo limitamos puede sentirse interminable. Los límites ayudan cuando estamos saturados y nos dan enfoque y poder, porque nos hacen acotar opciones y concentrar la energía. La simplicidad es centrarse solo en lo esencial para tus objetivos y tu satisfacción, e ignorar el resto. Implica prestar atención solo a lo más importante y dejar espacio para lo que realmente deseamos. La complejidad del mundo aumenta y exige más atención, y es común quedar atrapados en sus demandas. Si tratas de abordar todo estarás siempre abrumado. El foco en lo esencial requiere eliminar lo que no lo es, para obtener la mejor relación entre resultados y esfuerzo. Permite dedicar un porcentaje mayor de tiempo a lo que producirá resultados más significativos. La base de la priorización es decidir constantemente en qué no enfocarse o en qué no preocuparse en cada momento. Si todo es prioridad, no hay prioridades, ya que no hay decisión. Para encontrar lo esencial, analiza tus principios y creencias, identifica tus objetivos, define tus preocupaciones, comprende las consecuencias de tus decisiones y comportamientos, y observa tus deseos y necesidades reales. Para simplificar, hay que saber qué compromisos son indispensables. Tenemos obligaciones con la familia, el trabajo y los amigos. Selecciona lo que más agrega valor a tu vida y se adapta a tus prioridades, y elimina el resto. Quizás debas dejar compromisos existentes y sientas culpa, pero aprender a decir no te evitará compromisos indeseados y a medias. Minimiza tus compromisos activos y aprende a decir no a los nuevos. Es tentador decir sí a todo para ayudar, porque no nos gusta la sensación de negar apoyo o decepcionar a otros. Pero el tiempo, atención y energía son finitos, y te arriesgas a defraudarte a ti mismo. Ser honesto sobre tus prioridades, con quienes te importan, es más amable. Además, no te dejes atrapar por internet, las redes sociales y los emails, revísalos pocas veces al día y evita las notificaciones, salvo que tu trabajo dependa de ello. Utiliza filtros y no dejes que tu email controle tu agenda. Responde breve y define reglas para actuar. Desconéctate de a ratos y atiende otra cosa. Te puede provocar incertidumbre y miedo a perderte algo, pero con la práctica será más cómodo. Determina las metas que más influyen en tu vida y concéntrate en ellas, comprendiendo tu corto, mediano y largo plazo. El foco en las metas ayuda a decidir si las acciones nos llevan en la dirección correcta, pero abordarlas todas en simultáneo puede llevar al fracaso. Lo valioso requiere compromiso, concentración y esfuerzo, así que conviene elegir una sola meta por periodo y dividirla en submetas, y luego crear un plan paso a paso para que sean más manejables. Cada vez que te veas postergando algo importante, divídelo en acciones más pequeñas. Anota todos tus proyectos actuales, selecciona los más importantes y deja el resto en espera. Utiliza una lista para las obligaciones a corto plazo, y divide los proyectos en acciones diarias. Evita las distracciones, y si alguien detiene un proyecto, pasa a otro. Hay ciertas cosas que representan un progreso mayor hacia tus objetivos, son las tareas más importantes. Lista esas tareas por la mañana o la noche anterior, y empieza cada día por ellas. Al terminarlas, el resto del día es una ventaja. Luego resuelve lo más tedioso para poder tener un día productivo. No permitas que el aburrimiento interfiera con tus metas. Mantén una visión positiva. Los pensamientos negativos pueden desviarte del camino. Es clave mantenerse motivado, pero conservar la energía diaria para alcanzar objetivos puede ser un reto, así que anda despacio. La actitud de todo o nada es una forma de autosabotaje, y la ambición desmedida lleva a la decepción. Céntrate en lo positivo manteniendo la visión, y no dejes que el tamaño de la tarea te agobie. Evita los pensamientos negativos, concentra ante los beneficios, y piensa cómo se sentirá alcanzar la meta. Busca inspiración. Habla con gente que haya alcanzado lo que tú quieres y lee casos de éxito. Reconoce tus progresos y lleva un registro para poder ver tu grado de avance en perspectiva. Obsesionarse con el pasado o preocuparse por el futuro interrumpe tu capacidad para concentrarte en el presente, que es lo único que puedes controlar. Cultiva esa habilidad y concéntrate en una sola cosa a la vez. La multitarea es un mito. La sociedad moderna la ha naturalizado, pero no es sana ni productiva. Nuestro cerebro solo puede prestar atención real a una cosa a la vez. No hacemos varias cosas juntas, solo cambiamos rápidamente el foco, lo que produce fricción que hace que la mente demore un tiempo para seguir operando de manera efectiva. Conviene agrupar tareas relacionadas para mantener el foco. Cuanto menos cambies, menor es el costo de ser productivo. Observa tus patrones de comportamiento, y si notas que te estás distrayendo, levántate, muévete y renueva tu energía. Además, un ambiente desordenado y desorganizado interfiere con la concentración, compromete la efectividad y hace perder tiempo. Un escritorio ordenado elimina distracciones y aumenta la productividad. Empieza por quitar todo lo innecesario, actúa sobre los papeles, revisa cajones y repisas, y conserva solo lo indispensable. Minimiza los adornos y deshazte de los objetos que van de un lugar a otro. Una casa ordenada, donde todo tiene su lugar, contribuye a una mente tranquila. Los cambios positivos son el resultado de desarrollar buenos hábitos y disciplina. Cultivar un hábito requiere fuerza de voluntad, que es un recurso muy limitado. Por eso, elige uno solo a la vez que sea significativo. Escribe qué paso darás cada día y cuándo. Cuéntale a algunas personas o escribe un blog para así reafirmar tu compromiso y tener registro del progreso y retroalimentación positiva. Hacerlo gradualmente es más sostenible que dar grandes pasos en poco tiempo. Empieza por uno sencillo y luego construye sobre el éxito inicial. El impulso facilita que el hábito se mantenga. Practicalo hasta que se convierta en una segunda naturaleza que no te requiera fuerza a diario y recién entonces elige otro hábito para instalar. La vida pasa rápido. Al mirar hacia atrás, muchos se lamentan de que no atendieron lo suficiente a lo más importante, las relaciones y los pequeños momentos. Al final, ya no importa tu dinero, ni tu trabajo, ni tus seguidores en redes sociales. Son las experiencias las que sustentan la felicidad y la satisfacción. Por eso, dedícate a crear experiencias memorables. Conocer tus pequeños placeres y obtener un poco cada día hará tu vida más agradable. Baja la velocidad y aprecia cada acción, incluso las más mundanas. Concéntrate en lo que estés haciendo aunque sea algo cotidiano. Sentir cada momento permite encontrar placer y significado en todo lo que hacemos. También practica no hacer absolutamente nada y aprenderás mucho sobre ti. Reconocer conscientemente la experiencia diaria es simple, efectivo y gratis. Ya estás aquí, así que mejor disfruta el camino.